muy pero muy buenas a todos a todas las amigas hermanos de sus dos canales genera ingresos por internet y nano con dos respaldos invos dólares número uno instalar un bpn en el teléfono obligado no importa del país que sea número 2 este poner tu email clave y verificar clave verificar correo para ganar los primeros cinco dólares número 3 vamos a darle a confirmar email ya he hecho este vídeo tres veces ya si no me lo creen los problemas que tenía el número 4 importante colocar el correo de su cuenta de paypal porque pague a paypal si no colocan su correo de cuenta de paypal no le va a pagar y van a tener problemas ok entonces ahora vamos para el gmail porque me había creado otra cuenta con otro correo ya lo que iba para el final me di cuenta de eso y ahora me estoy creando otra cuenta nueva y puso otro vez el bpn pero con otra ciudad de esta unidad en nueva york ahora me pasé para chicago porque me decía que ya está ya hasta el correo estaba registrado ya me imagino porque estaba detectando la misma ip así que son muy cuidadosos en esto siempre se está pagando desde el año 2000 y las tareas las encuestas los juegos todo lo paga muy pero muy bien voy a cambiar de correo como pueden ver ya tenía la notificación en el anterior y ahora lo tenemos aquí en este correo nuevo le vamos a confirmar abre con el mismo navegador donde ya había abierto ya que se había registrado aquí vamos a ganar por jugar vamos a ganar por encuestas vamos a ganar por oferta manera por leer correos electrónicos y vamos a ganar por referidos miren los pasos hasta ahorita han sido muy sencillos con gratulación tú has ganado 5 dólares muy fácil tomar nuestra primera encuesta dice aquí vamos a tomar nuestra primera encuesta pues eso obligado que lo tienen que hacer porque aquí lo va a preguntar datos personales cuántos años tienes yo voy a poner 30 es una edad estándar y me funcionó me pagaron más la voy a hacer como la dice la anterior porque me pagaron día 6 año 1980 creo que dijimos no sí porque 86 34 33 32 31 30 93 34 35 36 no pero entre para atrás 83 34 33 32 31 1990 son 30 años ok cuál es su nivel de educación yo puse grado lo acabo de hacer ahorita todo esto soltero puse casado y me funcionó puse propietario de casa así que lo pueden hacer tal cual igualito puse tengo unos hijos mayores de 18 años aquí puse ninguna de las anteriores porque los hijos son mayores de 18 años y no menores aquí dije sí aquí dije un preparado plan aquí dije mexicano blanco caucásico aquí dije temporalmente desempleado cuando la siguiente categoría describe mejor la actividad principal de su empresa no tenemos empresa así que decimos otro porque departamento trabaja su organización no tenemos departamento decimos otro su puesto de trabajo no tenemos puestos de trabajo ninguna de las opciones anteriores aproximadamente cuando trabaja bien su organización no tenemos ninguno no no trabajo en su hogar usted la persona que toma las decisiones puse sí cuánto tiene en los últimos 30 días cuánto tiempo libre tiene online puse 11 horas o más cuánto ganamos anualmente puse de 40 a 44 mil cuál es su código postal dijimos que estábamos en chicago el vpn ustedes tienen que ver qué ciudad le pone su vpn como ven eso muy fácil te pone en mi ip la primera página que le va a salir entran aquí ya yo sé que tiene chicago pero le estoy aplicando le dan a geolocalizar y como pueden ver aparece chicago que hacen ahora con el código postal chicago y eligen cualquiera de esos códigos yo voy a elegir 60.018 me gusta ese código había puesto 100003 porque era el de nueva york pero como saben ya me creó otra cuenta y le damos que si no hacemos eso va a saber que no estamos diciendo la verdad usted o algún familiar tiene que trabajar con los siguientes sectores marquen las mayor que puedan de ahí no le van a preguntar otra cosa distinta esto para que le salgan más y más encuestas ok ahora marquen toda porque se va a ver muy raro también así hay que conoce a todo el mundo pero ya las marcas y al azar bastante tú has cobrado 0 50 dólares gracias por hacerme este test acerca de ti mismo espere y mantente cobrando más dinero tenemos en cuenta que vale 40 dólares está un dólar y esta 0 40 si hacemos esto de un dólar verdad dice que sorry no estoy cámara está de un minuto por 0.01 céntimos de dólar la distancia del COVID-19 vamos a elegir esta opción banco que banco nos gusta vamos a américa o no sé qué tipo que lo que dice ahí pueden traducir el español a mí no me está dejando traducir por favor no estoy calificado vamos a ver esta de 0.25 dólares corta de verificar el rey morta yo yo muy reciente frente en un hotel vamos a poner de 7 a 12 meses tiene bueno traducan a para que sepan lo que está diciendo y tenga más o menos una idea de lo que tienen que colocar cuando tú tienes el último tiempo de tu restaurante ha ido a comer comida china un restaurante cuando fue la última vez de una dos semanas por favor seleccione el que el cofí de opción velo huevos café water dono café take you time tome su tiempo los clientes y las ofertas a los múltiples opuestos dale ok te dicen te explican qué es lo que tienen que hacer para hacer la encuesta como debe ser cuál es su género hombre cuál es su edad dijimos que era 30 se acuerdan entonces vamos a poner de 25 a 34 en los pasados 12 meses cuál ha sido su aplicación tudle which way of the falling apple to you seleccione alguna aplicación el doméstico voy a poner esto me la va a salir igual siempre sea usted le va a salir algo distinto usen la lógica al responder y traduzcan la pregunta si no saben mucho inglés yo más o menos el pasado mes tienen alguno de tus restaurantes favoritos que han seguido seleccione alguna los que apliquen oliver garden apple de buffalo wheel red luster arreglóte lo que lo he escuchado chickey factory y vamos a poner estos tres por favor sigue y describe con qué frecuencia tú comes en el restaurante una vez a la semana varias veces a la semana una vez al mes varias veces al mes o pocas veces al mes algo así una vez a la semana voy a poner aproximadamente cuánto gastas tú por visitar un restaurante de 0 a 10 dólares de 10 a 20 dólares de 20 a 30 dólares voy a poner de 30 a 40 dólares eso es lo que gasto yo aquí en mi país bueno mucho menos pero nada aquí gato muchísimo menos thinking about piensa acerca de los restaurantes del último restaurante que visitarte cuántas personas tuviste comiendo o algo así quiere decir voy a poner dos por la situación del cob y tú prefieres tu dinero al restaurante tu cocina o un restaurante de comida rápida casual restaurante que prefieren 1 donde prefieres comer en un restaurante o en comida rápida casual restaurante eso es a su gusto lo que ustedes quieran de media con qué frecuencia el consumir con qué frecuencia es consumidor de comida rápida cualquier restaurante de servicio rápido durante la semana menos de una vez por semana porque dijimos que una vez a la semana íbamos para el restaurante cuáles son de taco bell mcdonald's subway burger king donde le gusta comer de comida rápida cuánto gastas tú en comida rápida si dijimos que de 30 a 20 vamos a poner de 10 a 14 aunque dijimos de 30 de 30 de 40 a 30 en el restaurante recuerden que esto no le va a salir igual está en cuenta mejor a mí usted le puede salir otra pero le estoy dando más una idea de cómo contesto yo por favor sigue cuando yo soy elige considerado por ser y amea of fact food restaurante esto si no lo entiendo bien pero tiene que ver algo con lo que tiene que cambiar no sea algo así si es la cantidad si el precio si el valor o si el salud va a poner cantidad que quiero más cantidad que me dé más cantidad cuál es su anual joshua income before taxes incluyen money sobre sus impuestos cuál es mi anual gasto de impuestos incluyendo trabajos acerca de busines far o renta pensiones dividendos interés social en como recibe bien miembros un yuján en tu casa ya pagando todo cuanto tengo la misma opción que pusimos la vez pasada ok de lo que ganamos anual cuando usted ve una pregunta que se le parezca a su perfil lo hacen miren ve ya cobre ya 5.75 céntimos de dólar así de fácil es hacer dólares aquí en esta aplicación en esta página entonces a lo que lleguemos al límite aquí nos va a dar un raspadito verdad que nos va a dar 10 dólares 25 dólares o 100 dólares esto es un premio aparte y aparte para cobrar aquí el mínimo de retiro son 15 dólares le damos aquí a request cash como pueden ver podemos cobrar en cualquiera de estas tarjetas pero nos interesa cuál la opción de paypal que está de 15 dólares y aquí les dice que su correo de paypal tiene que estar registrado si ya tiene una cuenta de paypal con una dirección de correo electrónico electrónico diferente puede agregar la dirección correo electrónico asociada con esta cuenta su cuenta de paypal no sé cómo se hace eso es directamente con paypal y la cuenta de paypal debe estar verificada recuerde que yo subí al canal un vídeo de cómo obtener su cuenta de paypal gratis y verificarla con ceiling busquen el vídeo aquí abajito está cómo crearse su cuenta de paypal y verificarla en venezuela y en cualquier país ok muy pero muy fácil entonces vamos a seguir aquí vamos a buscar juego porque el vídeo yo lo hice en el vídeo anterior que me salió malo y fue un vainero esa opción de vídeo yo se la voy a dejar a ustedes voy a probar aquí con juegos a ver cómo se gana aquí dinero jugando no debe pagar mucho pero vamos a ver cómo es cuánto es la recompensa que lo que hay que hacer recuerden vpn recuerden vpn recuerden el vpn que está usando cuando lo cierren abran el mismo vpn porque si no se les friega todo dios mío que locura es esto tengo que voltear lo voltear lo voltear hasta llenar tres igualitos me imagino para que se coman tenemos dos tres minutos para hacerlo si no estamos fregados no cinco minutos no no vamos a caray vamos a elegir otro juego porque ese juego está demasiado difícil vamos a ver este me imagino que es atravesando una carretera para que no nos atropellen los juegos cargan muy bien que esta página está muy bien hecha esta página está hecha desde el 2000 tiene que estar funcionando muy bien que hay que hacer aquí tengo que tocar y pasar me imagino ok para los lados y para adelante muy fácil hasta ahorita y me ahogué no sabía eso ok tría game vamos para aquí para la porque aquí hay una monedita este huequito deberían poner el rol del coin yo no sé por qué el rol del coin ha hecho este huequito rápido aquí paramos ahí nos aplastó y volvemos a intentarlo muy entretenido pero quiero ver cuánto paga por este jueguito ahí nos volvió a aplastar y si nomás están tres veces que pasa se acabó el huequito o creo que fue el navegador como cosa rara que se espectáquea sí porque no me deja hacer más nada y me aplastó otra vez ok podemos ponerle pausa también para que vea que bajito uy casi 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 señores no agarre la moneda vieron que me arrastró score 25 veces 25 lo mejor que he hecho pero yo quiero saber que como ganamos con este juego tenemos tres monedas yo creo que los juegos son porque estoy viendo que cuando juego esto se me va llenando aquí arribita y estos son para los cupones de 10 dólares eso es lo que estaba notando ahorita está muy entretenido el jueguito en verdad y en la pc se debe comportar mucho mejor ahí no me dejo darle para atrás miren como brilló vieron se va llenando mientras vamos jugando entonces bueno se los dejo a ustedes verdad para que verifiquen los demás juegos y verifiquen todo pero aquí dice que vamos a ganar por jugar también miren lo que ha ganado Rick gana 25 dólares Michael ganó 100 dólares suprilla ganó 2 dólares 10 vegano 10 dólares los ganadores y esto es en vivo y como les dije esta página está desde el año 2000 si le damos aquí a correo mi primer correo de imbo dólar con gratulación con la cual le vamos a ganar dinero también si leemos correos yo pido verde will you test de especiales ofertas por leer los correos que están aquí nos van a dar 4 correos al día vamos a cobrar también como pueden ver miren ahí ya tengo para hacer scratch pero voy a esperar al de los 100 dólares no le voy a dar scratch aquí porque ya se me desbloqueó el de los 2 dólares voy a esperar al de los 25 para ver si me sube este saldo aquí de una vez y poder cobrar acuérdense que el mínimo son 15 dólares y si nos vamos para acá vamos a ver las tareas que hemos hecho o no estos son otras cosas sume el recipiente cobra 2 dólares shopping cobra snapping a photo you comprando el recipiente con 10 días de antelación duplicado el recipiente no aceptado si subimos una foto comprando verdad nos dan 0.02 céntimos de dólar pero en donde tenemos que comprar me imagino que aquí nos van a decir las tiendas aceptadas aquí están las tiendas aceptadas botca robo asia market lo contó aquí tanto los nombres si usted va por una tienda de esta verdad y se toma una foto con un producto y la suben a esta página a ustedes le van a dar 0.02 céntimos de dólar o sea que por esta página ganamos por todos lados si tuviéramos en eeuu claro un sueldo un 15 dólares diarios no es nada en eeuu nada en latinoamérica es algo pero en eeuu no es nada por eso que pagan demasiado bien entonces vamos a ver esta otra que dice que tiene muchas estrellas tomar otra subay vamos a tomarlo por favor sigue las opciones man flick lo se describe tu sexual orientación lean bien bien yo soy heterosexual duramente heterosexual cual tipo de entretenimiento o servicio tú tienes pagado suscripción selecciones uno se aplica yo voy a poner netflix amazon prime no tengo ninguno de esos pero son los que quiero tener si hay nota de disney porque no pusieron disney una chica y cinco marbles 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 son ay no recuerdo qué significa and gave 4 to her best friend how many marbles don't she have to live este cuántas marbles don't she have to live voy a ponerle tres en verdad no sé qué lo que estoy poniendo hay ni idea yo califiqué para esta o sea a veces no puedes calificar pero miren como estoy respondiendo yo yo no sé ni hablar inglés ni sé nada de esto y califique ya así que vamos a darle ahora ya calificamos ponemos netflix ponemos hulu amazon prime hbo disney plus pluto tv que la veo mucho en televisión para mummas roku ay cuchicron quería poner eso ponemos tres otra vez a ustedes no les va a salir igual se los digo de una vez pero para que vean como yo estoy contestando aproximadamente cuánto tú tienes al mes que pagar por tus servicios combinados por todos los servicios cuánto pago mensual de 10 a 20 dólares vega pues el precio de venezuela en eeuu se debe pagar muchísimo más y puse más de 10 más de 7 servicios bueno no sé ahora imagine que tú recibes descuento de tu entretenimiento suscripción de entretenimiento basado en tu real insurreys en crédito score en tu crédito de tu tarjeta de crédito me imagino analizando de tu tarjeta de crédito tú quieres un tipo de descuento motivados según tu proveedor personal general financian general este ahora sí cuál es tu tipo de crédito de corte tú tienes excelente bueno verás el fire pool vamos a darle bueno no me deja traducir estas páginas me voy a volver loco bueno aprende inglés otra vez me voy recordando las palabras tú tienes el currículo vea y en fronja en su renta en general plan por favor seleccione tu primario en la categoría 1 el plan el plan el plan el plan primario papá 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 hay comer el color mayper en 10 médica y que sistema un plan como si un seguro algo así voy a poner un seguro médico voy a a poner yo ahora piense atrás y en el futuro entretenimiento suscripciones trata un escenario por favor elija cuáles opciones tú prefieres 15 dólares por mes 100 dólares por año o 30 dólares por tres meses si son 15 dólares por mes al año son 5 por 10 15 50 60 100 y pico son más caros así que elijo la opción 2 que es más rentable sigue alguna curiosidad Walletrick júnior tan 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 Apple TV Premium Channel no lo conozco con gratulación y una vez completa de survey tomar sube el crédito instantáneamente aquí estamos ganando dólares instantáneamente no estamos ganando puntos no estamos ganando nada estamos ganando dólares y así podemos pasar todo el día haciendo estas tareas todo el día todo el día todo el día todo el día vamos a ver esta lista que está aquí me falta mirar un vídeo leer acerca de los cupones mirar un shopping deal y agregar un recipiente mágico que fue lo de la foto que les expliqué para ganar 0.50 céntimos de dólar pero hay dos cosas aquí que no vamos a poder completar así que no lo vamos a poder hacer entonces esto es toda la página no voy a alargar más el vídeo lo voy a mostrar aquí la opción del referido nada más y cerrar aquí el vídeo porque está muy largo pero está muy buena esta página y les digo que ya hay gente cobrando no les digo que después de que ya se no se nos activa el cobro que está aquí en esta opción verdad aquí le damos a riquez cash buscamos aquí abajo paypal insuficiente balance después de ahí no sé en verdad y en verdad no vi vi las pruebas de pago vi los youtubers son serios vi las preguntas de esos youtubers donde decían si ya yo he cobrado ya cobre sin problema gracias a ti estoy cobrando así que por eso me estoy confiando y estoy trayendo este vídeo lo estoy explicando bien bien y tan largo porque sé que se han cobrado lo que no sé que nos va a pedir después de este paso si me entienden vamos a cruzar los dedos vamos a hacer las preguntas vamos a hacer dos llegan a los 15 dólares y a ver si logramos cobrar y en una plática extra que no caen demasiado bien entonces que me dice que invito a tus amigos y gana el 30% de lo que que hagan tus amigos puede enviarlo por email o copiar el link de por vida invita a tus amigos a imbo dólar tú cobras un dólar cash de bonus por cada amigo que califique si ustedes califican para trabajar esta plataforma yo me gano un dólar tus amigos yo en imbo dólar ayuda a tus amigos enviándole cupones shopping y respuesta con el 30% de lo que ellos cobran si tus amigos llegan a 15 dólares yo cobre 4.50 dólares entre más amigos tenga más voy a ganar así que si yo no llego a los 15 dólares usted me va a hacer llegar a los 15 dólares y haré un concurso de 5 dólares si gano como usted si gano por mi propio esfuerzo olvídense siempre les he dicho eso cuando me nazca yo le hago concurso y si vieron este vídeo hasta el final verdad y se quedaron aquí es porque se van a registrar en la página les gustó y si se van a registrar en la página y la van a utilizar y les gustó es porque me van a ayudar y si me van a ayudar entonces van a tener unas recompensas de una vez cuál va a ser un dólar en rublo para yo voy a rifar de una vez así como la rifa que se la vez pasé y muchos se la perdieron porque no les gusta ver mi vida hasta el final va a ser igualito ahora que tienen que hacer muy fácil y sencillo escribir en los comentarios yo te sigo nano hasta la muerte yo te sigo hasta la muerte nano así y con eso van a estar participando en las rifas de un dólar en rublos payers que más quieren que les traiga nano coin estoy activo estoy feliz estoy alegre por todos ustedes y todo lo que se quedaron hasta la final de este vídeo porque los que se quedan hasta aquí sé que quieren y me ayudan denle me gusta el vídeo suscríbase al canal si no estás suscrito activen la campanita porque ya veo que lo que está en el grupo de whatsapp nos sirven para una mierda así lo voy a decir para nada sirve y si quieren se arrechan entre más se vayan mejor yo creo que se vayan tú y nada más queden lo que en verdad valen la pena porque yo subo un vídeo y los vídeos nada más tienen cinco vistas siete vistas ocho vistas pasan 15 horas y después que empiezan a subir las vistas dos me gusta tres me gusta y cuando tengo en el grupo de whatsapp 250 personas es imposible eso entonces yo se los agradezco a los que se quedaron hasta este momento del vídeo es porque en verdad quiere hacer dinero conmigo y muchos han hecho dinero gracias a mí así que sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo ya lo saben se lo vuelvo y repito vpn miren la ciudad de eeuu en la cuesta buscan la ip buscan la ciudad buscan el código postal de esa ciudad exactamente hacen las preguntas como la hice yo y después empiezan a hacer los suba jueguen si quieren jugar ya ven que jugando también le dan recompensa no sé de qué tipo es creo que se va llenando la barrita por lo que vimos pero los jueguitos están muy pero muy entretenidos así que si yo llego a cobrar de una vez vídeo mostrando pruebas de pago ok y si coro gracias a ustedes concurso de cinco dólares en paypal bueno según lo que me descuenten lo que vaya a llegar a comisión de cuatro o tres dólares y medio creo que de cuentan medio dólar setenta séptimo de dólar ok sin más nada que decirles despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin dos respaldó nos vemos en un próximo vídeo no